Y ahora se viene el momento de nuestro queridísimo Los Cinco Líos del Lío. ¡Claro! ¡Sí! ¡Aquí estamos arrancando un lunes con Los Cinco Líos del Lío, Barbie! Porque aquí... No se salva nadie. ¿Y vamos a arrancar con qué puesto? Puesto número 5. ¡Dale! Vamos, puesto número 5. A ver... Bueno, ustedes saben que lamentablemente nos dejó el pionero el querido Luis César Avilés. El día sábado, dos y media de la tarde, partida de Este Mundo, como le gustaba a él, comiendo y tomando en una reunión de amigos, se levanta para ir al baño, se desvanece y literalmente cayó muerto. Cuando llega el SAMI, lamentablemente, ya Lucho estaba sin vida, no hubo nada que hacer, pero sí quedó pendiente algo. La carta que, a través de mí, Lucho Avilés le envía a APTRA pidiendo ser reincorporado a la entidad que él había fundado hace muchísimos años, cuando llegó a Argentina, junto con unos muy pocos amigos entre ellos, el querido Luis Pedro Toni. En el día de ayer, en el memorial de Pilar, los que éramos amigos de Lucho, lo acompañamos, junto a María, junto a Álvaro, su único hijo. Vinieron desde Uruguay sus dos hermanos, la hermana y el hermano que le quedan. Vinieron directamente con las valijas. Y Lucho se quedó con esta respuesta, la de ser reincorporado a APTRA. Hay dos mujeres de APTRA que dijeron, no, Lucho no tiene que volver a APTRA y convencieron a los que estaban indecisos. Quedará simplemente en su conciencia. Tenemos material, ¿no, Germán? Algo lindo. ¿Quieren ver cómo era Lucho divirtiéndose? Ahí lo tienen, mira, con audio. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no. No quedaba nadie, Claribel. Y los mozos y nosotros. Con Fer, María, mirá los mozos. Ahí está. Un hombre del espectáculo. Un hombre muy destacado por todo el mundo. Y había descubierto el karaoke en ese momento. Algo que le encantaba. Amaba a Leonardo Fabio, Rafael, íntimo amigo de Julio Iglesias en su época. Muchos años acá en Cana Númer. Ahí está, en Edelweiss. Claro, sí, sí. Yo ya lo conozco este restaurante, por supuesto. Es después de... ¿Quién no conoce? Claro, claro. Vamos a ver a las locas. Y después fuimos a este lugar. Amante del whisky, los miércoles eran las reuniones de amigos. Y habíamos contado en este programa que se había quebrado un par de costillas. Y recién estaba volviendo a salir. Una de esas primeras salidas justamente era la que realizó este sábado, en donde se despidió de su mujer para ir a comer con sus amigos. Y murió en su ley, comiendo y tomando. Lucho Avilés, este aplauso para vos. ¡Qué pionero! Que descanse en paz y estará siempre en el recuerdo de todos los argentinos y de todos los extranjeros que vivimos en este país. Faltó gente ayer. Faltó mucha gente a la que Lucho le ha dado una mano. Estaba Diego Toni, gerente artístico de este canal. Ayer en el memorial nos dimos un abrazo. Así que María y Álvaro, el mejor recuerdo para el pionero Lucho Avilés. Vamos a cambiar de puesto, señores. Nos vamos rápidamente a otro puesto. ¿Qué pasó? Dentro de los cinco líos del lío con cual seguimos, Barbie. ¿Qué pasó? Número cuatro. Dale, aquí está puesto número cuatro. No. Mirta, el regreso y la generada de polémica. Mirta volvió, lo confirmó en este programa el día viernes. Aunque yo sea la sombra negra de Mirta, así regresaba. ¿Qué? Y se metió en la polémica. ¡Se metió en un lío! Psicos antiinflamatorios que calentan. ¿Cómo llevaste estos días? Y es duro. ¿Por eso? No es fácil. Ah, pero estás bárbara. Estás bárbara. Muy bien. Una operación a esta edad ya no es fácil. Quisiera mandarle un saludo muy especial a los nocheros, ¿eh? Porque están viviendo momentos muy duros, muy difíciles. Es una desgracia lo que les ha pasado realmente. Así que les vamos a mandar un aplauso para... Un beso para la familia. Y un beso. Aplauso no sé si corresponde, pero bueno, un beso mandémosle. Mandémosle un beso porque son buena gente. Y es tremendo también para la familia de la chica también. También, también, desde luego. Son cosas que pasan en la vida que son muy, muy dolorosas. ¡Fuerte! Muy bien, Listo. Muy bien. Aplauso para Listo. Hay que separar. Aplauso para Listo. Muy bien, Listo. Porque una cosa es el grupo de los nocheros como artistas y otra cosa es lo que hacen los hijos, que me parece que hay que separar. Yo no entiendo que Mirta haya querido bancar la situación, pero entiendo lo que hizo Listo Ortic, que puso como una alerta a, ojo, lo que hacemos y lo que decimos. A ver qué dice Tati. Perdón. Primero, aplauso para Listo Ortic, que fue el único de esa mesa que paró la situación. El resto de la mesa nadie dijo nada. Porque que lo que diga Mirta ya no nos sorprenda, vaya y pase. Pero en el resto de la mesa nadie dijo nada, nadie paró la situación. Y lo que decimos respecto al grupo de los nocheros, digo, ojo, en el grupo de los nocheros está Mario Teruel, que en uno de los audios, su hijo dice que el padre sabía que había violado a una nena de 10 años. Entonces, ojo con quien uno se solidariza. Perdóname, yo lo que estoy diciendo es que, más allá de que tu hijo delinca o cometa un ilícito, no te hace responsable a vos como para que te señalen. Eso es lo que yo... Y si mi hijo, si yo me entero que mi hijo... ¿Tu hijo lo está ocurriendo? Es complicado. Si violó a una nena de 10 años, por supuesto. Bueno, perfecto, te lo entiendo, pero nadie está obligado a acusar a alguien de su propia familia. Claro, a su propio hijo. Bueno, por ley, por supuesto, ningún padre está obligado a entregar a su hijo. Exacto. Pero yo recuerdo en este caso, vale recordar la imagen que salió hace algunos meses, no sé si fue el año pasado, creo que fue el año pasado, del hombre que mata a una muchacha, que la asesina en la vereda, y en el trabajo todo el mundo hablaba muy bien de él, y fue su padre que a través de la televisión lo reconoció y lo entregó. Es que parte de la obra que dice que está bárbaro, es un gesto de grandeza muy grande, digo que la ley no obliga a un padre a entregarlo. Igualmente acá. Tampoco obliga a la ley a solidarizarse con un padre que... Y parte de la educación hacia los hijos es cada vez que meten la pata, ponerlos en... Claro, por supuesto, decirles retarlos y si hacen algo... Sí, quedó clarísimo. Si hacen algo contra otra persona que sea responsable. Tengo que seguir con otro puesto. Vamos rápidamente, nos vamos a otro puesto del ranking de los 5 líos de Líos de Líos esta tarde de lunes. Barbie, ¿con qué puesto? Puesto número 3. Dale, vamos. Tremendo, ¿eh? ¿Qué pasó? Tremendo, Samante, ha sido entrevistada por nuestra compañera Tatiana Shapiro. La prostitución es algo que te puede gustar. Si no lo entendés, mirá el Tupperware Play, dale, dale, vamos. Hay personas que están dentro de la prostitución, hablando de la prostitución, porque no tienen otra salida. ¿Vos creés que hay mujeres que sí tienen otra opción y a pesar de eso eligen la prostitución? Sí, porque también es algo que te puede gustar. Sí, porque también es algo que te puede gustar. Dentro de la prostitución podés encontrar personas que se sienten cómodas y protegidas en ese ámbito, porque es lo único que conoce. Eda Bustamante. Ah, Eda Bustamante. La prostitución es algo que te puede gustar. ¿En qué contexto, Tatiana, te lo dijo? Bueno, a la hora de teatro que ella está presentando, habla de la prostitución y habla de la trata y ella trataba de separar, justamente, valga la redundancia, las mujeres que son secuestradas y obligadas a prostituirse de quienes, según su criterio, lo eligen. Una nota con muchas discusiones tuvimos con Eda. Porque además es generador de la polémica de lo de Flor de la B en su programa, que hemos contado acá, ¿no? Ella dice, yo no soy rebaño, yo voy generando polémica para que pensemos, yo no creo que revivir algo sobre derechos ya adquiridos sea generador. Gran provocadora, ¿no? Eda Bustamante. Y cada vez que habla es un escándalo. Sí. Eda Bustamante que ataque 77 le hizo su tema musical. Me voy a otro puesto del ranking. ¡Epa, vamos, señores! ¿Con qué ha puesto, Barbie? Puesto número dos. Dale, puesto número dos. Los líos de líos es Baraglia. Y Suar, a las trompadas limpias. Piñas van, piñas vienen. Esta anécdota pasó en el programa de Andy, en Telefez, en PH. Así se relataba. Mirá, dale play. A ver. Con Adrián Suar, con Diego Torres, estábamos haciendo Pájaros sin denay. Pájaros sin denay. Un día que había ido Romay a vernos. Todos empezaron a hacer como una obra diferente. Claro. Sobreactuar. Empezaron a hacer como la morisqueta. Y yo empecé a calentarme. Loco, actúen, actúen de verdad. ¿Viste? Y nos encontramos en un momento con Suar y casi nos empezamos a agarrar trompadas atrás. ¿Con Adrián? Que te lo cuente Adrián. Por una escena. Eras el boxitracio. No paso de ahí, pero es cierto que a mí ese tipo de cuestiones que tienen que ver con los autos o con cuestiones del laburo que son un poco sagradas, si me pongo muy, muy loco. Ahí estaba Leo Baraglia. Una anécdota graciosa. Ahora tenemos un audio que le dio a Maru para nosotros, Claribel, en donde más o menos dice y cuenta de dónde sale esta anécdota y dice, ven por qué no quiero dar notas porque se arma un bolón aquí bárbaro. Audio exclusivo de Leo Baraglia Todas las tardes, dale. Hola, ¿cómo andás? No, es una tontería así, con humor que conté. Es de locos lo de Andy. Estuve ahí, en un momento dijeron quién era calentón y conté esa anécdota, me pareció simpática, pero nada, de verdad no tiene, no es más de lo que conté. No, no, no quiero generar más confusión, no, no, es... Vi que salieron en el diario, digo, no, estamos todos locos, de verdad. Entre esas cosas también Leo confirmó que se separó de su mujer de Añares, ¿eh? Está bueno, me encantó, me encantó porque con lo del boxitracio mostró el gran... Mucha gente se quedó afuera, ¿qué es el boxitracio? Él solo lo sabrá, yo no había nacido. Yo no había nacido ya hace rato. Vamos a ir a otro puesto, señores, se viene el primer lugar del ranking del espectáculo aquí en este lunes de todas las tardes, ¿con qué puesto? Puesto número uno. Vamos, puesto número uno, tremendo, es el encuentro secreto entre Maradona y Rocío Oliva. ¡Qué mierda! Esto sucedió, ¿qué pasó? Esto sucedió el día jueves a la noche para viernes, me cuenta Rocío que efectivamente Diego Armando Maradona la recibió en su casa, tomaron unos mates, Rocío le tendría que llevar unas pertenencias que eran de él, pero ese encuentro tuvo un final feliz, ¿por qué? ¡Un amor! ¡Qué mierda! Dijo Rocío Oliva, no confundan hinchazón con gordura, no vuelvo con Diego y no vuelvo a México. La situación es que Rocío, algo yo ya sabía, me lo confirmó ella, se juntó con Diego para acercar a las partes. ¿Qué partes? La de Dalma con Diego que se encontraron el día sábado y conoció Diego Armando Maradona a su nieta, primicia de hoy, 12 y 10, el encuentro entre Rocío Oliva y Maradona fue para que se volvieran a vincular padre e hija. En limpio, Rocío intercedió para que Diego y Dalma se encuentren y eso ocurrió el sábado y conoció a su nieta Roma. Felices los cuatro. Ahora, Felices los cuatro. ¿Pero qué tiene que ver? Amor, amor, nace el amor de vuelta. Dalma me desmiente después, bueno, ahí está, miren lo que me dice Dalma, lío, te pasaron mal la info, nada de lo que decís es cierto, una pena que a mí nadie me meta en el medio y menos de una hija. Gracias, me pregunta si lo voy a borrar, le digo no, no lo voy a borrar porque la información es posta. Acuérdense que todo lo que venimos contando de Maradona y su familia en este programa se termina cumpliendo, señores, yo sostengo y celebro eso. ¿Desde cuándo Dalma necesita de Rocío para que el padre no crea? Dalma y Rocío tienen más relación de la que vos pensás y hablan mucho. pero hablan mucho y hay respeto. ¿Pero hubo cama entre Maradona y Rocío? me dijo Rocío que no, que por eso dicen no confundan hinchazón con gordura. Bueno, pero la hija lo desmiente, dice que no es verdad. Y como a Maradona le gusta la cerveza por ahí se hinchó un poco. Bueno, tomaron mate con Maradona. A Maradona le gusta dulce y a Bolívar un par de amargos. Aunque para amargos está Maradona, ¿no? ¡Decoraron! ¡Mira!